Y aquí, por ejemplo, la Marina y el Ejército del Perú han unido fuerzas y están llevando, también han traído ellos alimentos, desayunos para los bomberos, nuestros bomberos peruanos. Bienvenidos a RPP, General Yenak, para que nos comente acerca de qué es lo que han traído. Bueno, siendo consecuentes con la política de nuestro señor Ministro de Defensa y de nuestro comandante general, también el Ejército en esta oportunidad se hace presente y hemos traído 400 desayunos que consiste en una avena con cuáquer, leche, nuestro ya conocido pan pachacútec y también una conserva de atún. Además, el Ejército ya desde el día jueves está presente apoyando con grupos electrógenos y con dos cisternas con agua de una capacidad de 4.000 galones cada uno. Usted tiene la orden de permanecer en este lugar hasta que culminen los trabajos. Efectivamente, esa es la política de nuestro sector y aquí, como afrontando el niño cosero, la Fuerza Armada, como una sola fuerza, presente también en este siniestro, apoyando de tal manera que pueda solucionarse lo más pronto posible, el Ejército estará presente apoyando a los bomberos en esta loable y sacrificada labor. ¿Su nombre y su cargo? Yo soy el General Jorge Llanac, soy Jefe del Servicio Intendencia del Ejército. Bien, muchas gracias al General del Ejército, pero también está la Marina de Guerra aquí apoyando también y ha traído algunos alimentos en conservas, pero para más detalles vamos a conversar con el Capitán Roncagliolo para que nos comente acerca de la ayuda que ustedes están trayendo. Bueno, buenos días ante todo. Al igual que el día de ayer, la Marina de Guerra se hace presente para apoyar a las labores que vienen realizando los bomberos del Perú. Hemos traído unos desayunos que constan de dos panes, una fruta, un cereal bar para que pueda dar el desayuno a los efectivos de los bomberos que vienen elaborando. ¿Cuántas raciones se ha traído? Hemos traído 400 raciones, al igual que el día de ayer, para todo el personal de bomberos. Además de desayunos durante el día, también van a repartir alimentos. ¿Cómo se han organizado? Estamos a la espera de las órdenes, pero nosotros estamos para apoyar. Es muy probable que hasta que continúe el siniestro, nosotros estamos viniendo para apoyar. ¿Su nombre y cargo, por favor? Capitán de Fragata Juan Roncagliolo Gómez, oficial de votación de la Dirección de Abastecimiento Naval de la Marina de Guerra de Perú. Muchas gracias al Capitán de la Marina. Y esta es de la ayuda, entonces, que está llegando, y no solamente del Ejército de la Marina, también hemos visto, pues, de personas, vecinos que se han organizado, han preparado ellos mismos el desayuno, y, pues, los están repartiendo a los bomberos que están luchando contra este incendio hoy por tercer día consecutivo.